Lycoris Recoil es el anime de la temporada y te digo por qué. En un mundo lleno de crimen, terrorismo y mal sentido de la moda, existe una organización llamada Direct Attack, la cual se encarga de mantener la paz de la sociedad. Dentro de ellas existen las Lycoris, chicas loli con pistolas y trajes de colegialas que se encargan de arrestar y matar a todo chico malo que amenace Tokio. En el primer episodio conocemos a Takina, una joven con el deseo de convertirse en la mejor Lycoris. Sin embargo, dentro de una misión desobedece las órdenes de la comandante en jefe en pro de salvar a su compañera, que está a punto de ser abatida. Ella la salva, sin embargo, su acción hace que la misión se entorpezca. Su desobediencia hace que la parten de la oficina central del DEA y la envían a una filial de la organización, Lycorico, un café que se dedica no solo a servir soft drinks y postres, sino que también resuelve cualquier tipo de solicitud por parte de sus clientes. Desde rescatar a un gato de la azotea, ser guías turísticas y, claro, hasta intimidar y evitar que malosos se metan con sus clientes. ¿Sabes lo que va a pasar? Chiri, chiri, bang, bang. Aquí es donde Takina conoce a Chitose, otra Lycorí que si bien parece tener una personalidad sosa y tonta, poco después vemos que es realmente una de las mejores Lycoris. Incluso puede ser que sea la mejor Lycoris que haya existido, de manera que conjuntamente atienden las solicitudes dentro del café. Es así como comienza una gran dupla de distintas personalidades, pero complementarias. Ya que como se titula uno de los episodios, o los opuestos se atraen, Takina tiene un gran sentido de la responsabilidad. Es recta, seria y siempre trata de ser la mejor Lycoris, mientras que Chitose, aun cuando posee una gran habilidad física para el combate, pareciera que no le importa mucho, y solo trata de divertirse con los demás personajes secundarios de Lycorreco. Aquí encontramos al jefe del café, Mika-sensei, su asistente Mizuki y Kurumi, una loli hacker capaz de burlar cualquier tipo de seguridad. Ella servirá de asistencia remota en las misiones de las Lycoris, que junto a nuestros personajes principales, completan el crew del café. Pero sin duda el personaje que se lleva el anime es Chitose. Y es que Takina, al ser expulsada del DEA, parece haber perdido todo. Para ella ser parte de la organización era el sentido de su vida. Recordemos que reclutan exclusivamente a niñas huérfanas, y el DEA ha sido el hogar de Takina desde siempre. Sin embargo, la empatía de Chitose y su actitud relajada, hace que Takina vaya poco a poco bajando sus defensas. Como ella misma le dice, algunas cosas se ganan perdiendo a otras. Ella quita barreras para aceptar la amistad cálida de su compañera, y empieza a relacionarse con los demás, al punto de hacer Lycoreco su nuevo hogar. Pero regresando un poco a Chitose, dentro de las primeras batallas, Takina se da cuenta que las balas que utiliza su compañera no son letales. Son balas de plástico, que si bien hieren a sus rivales, no logran asesinarlos. Esto le provoca un choque a Takina, ya que va en contra de todo lo que una Lycuri debe hacer, aniquilar a sus enemigos. Empezamos a ver cómo Takina empieza a cuestionarse cada vez más, mientras Chitose le muestra una vida más allá de ser una Lycuri, más allá de matar a terroristas. Y es aquí donde nos vamos enamorando de Chitose, ya que si bien es un poco tonta y despistada, destaca su lado humano. En un entorno donde todo se trata de la misión, la ejecución y delincuencia, ella es un rayito de alegría. Esa sonrisa que cuando todo parece estar mal, te conforta y te da una sensación de alivio para afrontar el problema. Ese efecto es lo que va descubriendo Takina. Sin embargo, la serie no se queda ahí, ya que aunque a la fecha en la que estoy escribiendo este video, en el capítulo 6, parece que llevamos descubriendo a los villanos, y sobre todo nos empiezan a dar pistas de lo especial que es Chitose, ya que no parece ser coincidencia que es una Lycuri especial, que hay algo detrás de ese corazón tan dulce, simpático y especial de nuestra protagonista. Sin duda, ansío ver lo que le espera esta gran dupla de lolis con pistolas, ver cómo crece su relación y cómo empieza a escribir una nueva historia Takina al cuestionarse todo lo que creía, y claro, saber más sobre la historia pasada de Chitose. No podemos dejar atrás la animación. Uf, qué perrísima está la animación. Estudio A1, anteriormente conocido por Sword Art Online, Kaguya-sama y Yolai in April, en fin, como pueden ver, hay con queso las quesadillas. Sin spoilers, solo chequense el opening, donde podemos ver algunas secuencias de batalla que están súper bien coreografiadas. Las peleas, además de estar bellamente animadas, los movimientos, los gestos de las chicas en medio de la pelea, cómo Takina saca de su mochila un tipo escudo y Chitose inmediatamente empieza a disparar, en fin, es todo una belleza esa secuencia, sin olvidar los momentos fuera de batalla. Por ejemplo, al inicio, donde vemos cómo nuestros protagonistas suben a escaleras y empiezan fuera de foco, para después mostrarnos el gran diseño de personajes con los que cuenta la serie. Por ejemplo, cuando vemos a Chitose frente a la fuente, que suponemos debe ser un elemento importante. O cuando vemos esta serie de transiciones con las tomas de las chicas con diferentes outfits casuales por las calles de Tokio. Que, por cierto, pareciera que no solo combaten el crimen, sino también el mal vestir, ya que todos los cambios de ropa que les ponen a Takina como a Chitose hace que quiera ponerlas de fondo de escritorio en mi compu, sobre todo por el gran diseño de arte de personajes que tiene todo el anime, desde nuestras chicas hasta el mismísimo Sensei del Café. Insisto, ver esa secuencia de opening es simplemente hermoso. Yo, la verdad, no puedo esperar por mi nendo, Roy. ¿Y podemos hablar de la comedia? Y es que Liko Oreko tiene un humor tan blanco y bonito que hasta podrías ver la serie con tu abuela y se la pasaría en bomba. ¡Liko Oreko! La comedia para nada es forzada, sin dobles sentidos y tampoco vulgar. Simplemente es la conjugación de situaciones jocosas mayoritariamente entre Takina y Chitose. Claro, sin dejar atrás el clásico humor japonés. Ya que, como podemos ver, está el episodio donde Chitose le ve los calzones a Takina y se da cuenta que usa boxers de niño. Y ojo, ¿por qué digo que es blanco? Porque incluso en el momento donde Takina está a punto de enseñar su traserito, los animadores timean perfectamente para que se interponga Chitose y deje a tu perversión volar. Claramente no es el objetivo. Sin embargo, tipo en Ranma en medio, teníamos el tema de la ropa interior desde la perspectiva del maestro Haposai, un anciano que gustaba de robar las pantaletas de las chicas. Por supuesto que esto se prestaba muchas interpretaciones. Pero la forma en que Liko Oreko aborda este tema lo hace tan fino, sutil y sobre todo inocente que en ningún momento sientes incomodidad alguna. Y eso sin contar la infinidad de situaciones chuscas que nos encontramos en la serie. No aún no más, ya que cualquier otra cosa sería spoiler. Sin duda, Licorice Recoil es un anime que destaca por su animación, sus peleas, el magnífico estilo de personajes, pero lo que hace que todo mundo estemos perdiendo la cabeza por la serie son... Takina y Chitose. Sí, porque esta gran dupla de lolis con pistola hace divertirnos con sus interacciones, llenarnos de acción con sus peleas y sobre todo emocionarnos de la gran amistad que están mojando cada vez más. Porque a pesar de ser tan diferentes parecen haber encontrado el equilibrio perfecto. El yin y el yang las chicas se complementan y nos hacen vibrar con el lazo tan bonito y hermoso de su amistad. Si no estás viendo Liko Oreko te estás perdiendo de la joya de la temporada. Recordad que esta es una historia original, no hay como tal un manga y no es para darles fumo pero hasta el tío Kojima la anda viendo y recomendando Liko Isri Koi. Liko Isri Koi.